El amor que siento por el Señor Vamos a estrenarle Una canción Que es un testimonio Hecho canción Y esto es verdadero Gracias Aló Gloria a Dios Señor Así como a Noé Así como a Moisés Así como a Abraham También como a Josué Tú me llamaste tres veces Para evitar la tragedia Que sobre de mí venía a llegar Aquella madrugada cruel Gracias te doy mi Señor Por haberme alertado Y de no haberse matado Mi hermano Señor Gracias Padre Así como a Noé Así como a Moisés Así como a Abraham También como a Josué Tú me llamaste tres veces Para evitar la tragedia Que sobre de mí venía a llegar Aquella madrugada cruel Gracias te doy mi Señor Por haberme alertado Por haberme alertado Y de no haberse matado Mi hermano Señor Gracias te doy mi Señor Por haberme alertado Y de no haberse matado Y de no haberse matado Mi hermano Señor La 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 La, 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 la... Gracias Padre